Y seguimos con la entrega de premios con el rubro producción de energías renovables. En este rubro los finalistas son los siguientes. Porno solar del Laboratorio de Ambiente Humano y Vivienda del CONICET Mendoza. Presenta ganancias superior e inferior. Los resultados indican temperatura máxima de 178.8 grados centígrados superior a los hornos solares ensayados. Es un horno solar muy eficiente y adaptado para varias raciones de comida, lo que permite utilizarlo en escuelas o comedores infantiles. Destilador solar de doble efecto del Laboratorio de Ambiente Humano y Vivienda CONICET Mendoza. Es un sistema muy efectivo para depurar aguas contaminadas. Tiene un 99% de efectividad para eliminar la salinidad, dureza total, nitratos y floruros. La contaminación bacteriológica resulta eliminada con un 99,9% de eficiencia. Utilizando energía solar, realiza la potabilización de agua tomando en cuenta las posibilidades de destilación. Bien, y el premio cita 2012 a la innovación tecnológica en la disciplina producción de energías renovables por decisión de nuestro honorable jurado es para Laboratorio de Ambiente Humano y Vivienda INCIUSA CONICET Provincia de Mendoza por su destilador solar de doble efecto. Va a hacer entrega de este premio el señor Vicepresidente de la Cámara Argentina de fabricantes de maquinaria agrícola, Carlos Castellani. Por favor, Carlos. Mientras se acerca la gente del CONICET y Carlos Castellani para entregar este importante premio. Cabe consignar también que la gente del INCIUSA, del CONICET de la provincia de Mendoza, con sede en la provincia de Mendoza, también ha resultado finalista por otra innovación que es el horno solar con ganancia superior e inferior. Realmente, un fuerte aplauso, Carlos Castellani. Un fuerte aplauso para la gente de INCIUSA Laboratorio de Ambiente Humano y Vivienda del CONICET con sede en la provincia de Mendoza. Muchas gracias por presentarse y a seguir trabajando. Tarjeta Garilla Rural es la tarjeta que su campo necesita porque le ofrece los mejores acuerdos de financiación al 0% de interés y vencimientos en función de su ciclo productivo. Banco Garilla, siempre junto al campo. Gozos de todos los beneficios, desde Banco Garilla, junto con barras.